¿Qué es la propuesta de la propuesta? Ustedes ven que las consecuencias de las variables macroeconómicas que se fueron cambiando y que muchas veces han sido de manera abrupta, han influido en las distintas actividades económicas de nuestro país, especialmente las de nuestra provincia, que vemos sectores muy afectados, muy afectados con caída de empleo, hemos visto pérdida de empleo en las últimas publicaciones, así que Santa Fe no es ajena a las dificultades y a nosotros nos toca gobernar en ese contexto, por eso cuando usted me pregunta de sensación, yo no hablo de sensación, yo hablo de datos de la realidad y con esos datos de la realidad nosotros hicimos el mayor esfuerzo posible para los trabajadores públicos de la provincia de Santa Fe para el trimestre de abril, mayo, junio. Ofertas cada paritene tiene su autonomía, tratamos de respetar esa autonomía teniendo propuestas que consideren las particularidades de cada sector, hablar que sean idénticas no es así. Sí, de que la masa salarial que se dispone es la que se puede instrumentar a lo largo del trimestre, es así una consideración que no podemos obviar, pero no necesariamente tiene que ser idéntica en términos de las cuantías para cada mes o las particularidades que hemos contemplado. Un caso puntual tiene que ver, y que no quiero olvidarme, porque tiene que ver con la consideración con aquellos trabajadores que menos salarios tienen y que más les impactan las necesidades de primer orden, como el caso de las compras que tienen que ver con la canasta básica, entonces en ese caso hemos tenido la consideración de garantizar un mínimo de aumento, de modo tal que ese incremento del 18% que estamos completando en el trimestre lo puedan tener de manera inmediata a partir de abril. Esa es una consideración que surgió del diálogo con las entidades gremiales que también hacen eco de esta necesidad, que si bien la necesidad de actualizar tiene que ver con todos los trabajadores, los que menos ganan son aquellos que tienen mayores urgencias y en ellos también hemos puesto el foco de destinar recursos adicionales en los primeros meses para poder adelantar ese 18% desde el primer mes. Gracias. 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 Gracias.